de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los primeros invitados en la revista de Opinión Democracia, el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas, y el economista José Hidalgo, director de Cordes. Les invitamos para hacer una evaluación de lo que ha constituido este primer año de gobierno en la parte económica, y contando para ello que ha habido medidas como el incremento temporal del IVA del dos al quince por ciento que le dio más recursos a la caja fiscal. Sin embargo, el crecimiento de la economía es muy modesto, que no permite a avizorar un mejoramiento de las condiciones económicas internas. Economista Fausto Ortiz, ¿cómo evaluaría este año económico con la nueva administración? Miguel, buenos días, saludos cordiales a ustedes, a la gente que escucha Democracia, este saludo cordial a José Hidalgo. En la parte económica quizá uno podría destacar el empleo, estamos estancados en el empleo, no ha habido mejora en el empleo más allá de la prepandemia, no ha habido una recuperación tan importante a pesar de los esfuerzos del gobierno en comunicar de que ha habido la mejora, no se ha incrementado. En la parte de atrasos, que era el principal problema que recibió el gobierno, los atrasos los recibió en cinco mil quinientos millones de dólares y seguramente los va a dejar en el mismo nivel o un poco más alto. Hoy día los atrasos son mayores que hace un año. En la parte fiscal hay una disminución en el déficit fiscal, fiscal, pero no tanto por alguna eficiencia en el gasto, quizás una parte por el incremento en los impuestos como el IVA o los impuestos temporales, como aquella remisión tributaria que le dio seiscientos millones de dólares, pero sobre todo por este gasto que no se están haciendo, gastos de salud, gastos de educación que la institución manda a incrementar, pero no se está haciendo ni este gobierno ni los anteriores, es decir, no corrige esa situación de pasar recursos a los sectores prioritarios como son salud y educación. El esfuerzo del gobierno en tema de seguridad se lo ve, en esa parte se siente que hay el esfuerzo, quizás los resultados no son exactamente los que queremos, pero el esfuerzo está ahí. claramente no pudo prever el impacto del estiaje, no pudo corregir y hacer más rápido lo que está tratando de hacer ahora de traer energía térmica y quizás por ese lado el gobierno recién está, al finalizar el año, está cogiendo algo de ritmo, lo cual es demasiado atado. Bienvenido al economista José Hidalgo, director de Cordes. ¿Cómo evaluaría su primera evaluación de este primer año que va a cumplir este gobierno? Buen día. Bueno, si es Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Fausto y un saludo a quienes nos escuchan. Yo dividiría, digamos, la respuesta en dos. Primero creo que sí habría que destacar algunos esfuerzos importantes o medidas importantes que ha tomado del gobierno. Me parece que el incremento de la tasa del IVA es una medida que era necesaria, que es una medida además estructural, y que por lo tanto permite mejorar la situación fiscal, no solo en el corto plazo, sino que implica un incremento permanente en los ingresos que era necesario para el Ecuador. Entonces me parece que es una medida que hay que destacar de parte del gobierno, al igual que la revisión del subsidio a las a las gasolinas. Creo que ambas medidas, si bien fueron políticamente impopulares y seguramente costosas, eran necesarias, y yo yo destacaría mucho el esfuerzo del gobierno en en ese sentido. Entonces, en lo fiscal, bueno, Fausto ya ha dado también algunos elementos importantes. Yo diría que lamentablemente, más allá de estas medidas importantes que tomó el gobierno, hay que considerar que gran parte de esta, de la mejora en el déficit, que nosotros en CORDES estimamos que terminará en torno al tres por ciento del PIB, más o menos de este año, que es más de dos puntos, dos puntos menor que el de que el de dos mil veintitrés, pero esa mejora en el resultado fiscal, si bien en una parte menor responde a estas medidas estructurales que mencioné al inicio, responde fundamentalmente a medidas en cambio de carácter, perdón, temporal o coyuntural, como fueron lo que ya mencionó, Fausto, la reforma tributaria, también algunos impuestos temporales, por ejemplo, a las utilidades de de grandes y medianas empresas, a bancos y cooperativas, las transferencias récord que recibió del Banco Central, entre entre otros. Entonces, la situación fiscal va a tener una leve mejora estructural y más bien muestra una mejora importante simplemente coyuntural, que que no es sostenible en el tiempo y que por lo tanto implica un desafío importante para dos mil veinticinco. Y lamentablemente donde sí hay, y no es que necesariamente el gobierno haya quedado debiendo, porque ya heredó también una economía que venía encaminada hacia el estancamiento nuevamente, el principal problema para la gente es que la economía no crece, que la inversión no crece y que por lo tanto el empleo no crece, Fausto ya mencionó que el empleo está estancado, tal vez como para poner unas pocas cifras más, la tasa de empleo adecuado sigue en torno a treinta y cinco, treinta y seis por ciento de la población económicamente activa, la tasa de informalidad se mantiene en niveles récord en torno al cincuenta y cinco por ciento de los de los trabajadores, y esa me parece que es una de las principales preocupaciones de la gente. Y en ese sentido, el gobierno intentó, pero muy tibiamente, dar paso a una reforma que permitiera la contratación por horas. Ustedes recordarán, Miguel, que hubo que hubo en la consulta popular una pregunta al respecto, pero me parece que el gobierno, tal vez por por miedo a que el rechazo a esa pregunta terminara también perjudicando a otras preguntas relacionadas con la seguridad. Le decía, el gobierno se se despegó de esa pregunta, no explicó a la gente lo que implicaba lo que implicaba permitir el trabajo por horas, y se perdió una oportunidad importante, y creo que si bien hay otros muchos factores que están limitando la inversión en el Ecuador, como la inseguridad, la debilidad institucional, y en la actualidad también la crisis energética, creo que uno de los factores que también afecta gravemente es la normativa laboral, y en ese sentido me parece que el gobierno un poco se lavó las manos, y entonces dividiendo, como dije al inicio de la respuesta, en dos la pregunta, hay factores positivos, por ejemplo, los esfuerzos que se hizo en materia fiscal de carácter estructural, aunque siguen siendo insuficientes, a eso le sumaría también el acuerdo con el Fondo Monetario, que obviamente nos permitió recibir desembolsos, no sólo de esa institución, sino también de otros multilaterales, pero desde el punto de vista negativo, y aclarando nuevamente que no es únicamente responsabilidad de este gobierno, sino ya un problema estructural de la economía ecuatoriana, el crecimiento, no sólo que es bajo, sino que este año la economía se va a contraer, y habrá que ver hasta cuándo duran los apagones, para saber si es que el próximo año hay al menos un leve repunte, o si continuamos más o menos en el mismo ritmo que estamos viendo estos meses. Economista Juan Ortiz, ¿cuánto incide la crisis eléctrica, porque el gobierno está adquiriendo equipos, ya se anuncia, para la generación termoeléctrica, ¿cuánto incide, más allá del golpe al sector privado, a los hogares, para el Estado ecuatoriano, porque tiene que poner mayor inversión? Sí, la inversión es buena, hacerla, digamos, ¿no? El problema está en que está llegando tarde la inversión, pero en este caso, esa inversión va a servir no tanto para el 2024, va a servir para el 2025 y futuro. En estos casos, esa inversión tiene su objetivo de largo plazo, es de evitar que el 25 y futuro vuelva a repetirse esta situación de apagones tan drásticos que estamos soportando. No sirve esa inversión para mejorar el crecimiento de la economía. De alguna forma, esta inversión es equipos que son importados, entonces hay una compensación entre ese aumento en la inversión y el aumento en la importación. Luego, la economía ha sufrido, si uno mira las ventas del tercer trimestre de este año, que las publicó recién en el SRI el día de ayer, uno mira que las ventas han crecido apenas 0.12, ¿no? Que no llegó ni al medio por ciento de crecimiento, que es un valor pequeño, que es diferente del segundo trimestre del año, el trimestre anterior, que ese tenía una caída de cinco por ciento. Entonces, el año completo, las ventas van a seguir marcando una caída, y el último trimestre del año, ahí sí va a sentirse claramente el impacto de los apagones, y ese va a ser el trimestre que va a darle la vuelta a las cifras de crecimiento económico, que en el primer semestre va en una caída de cero punto cinco, en el tercer trimestre quizás no sea una cifra tan brusca y negativo, pero el último trimestre del año es el que nos va a llevar a que termine el año dos mil veinticuatro, el negativo. ¿En cuánto podrá terminar el negativo? Quizás por ahí entre medio punto del PIB y uno punto de, un punto del PIB en rojo, que podría ser una cifra, este, bastante probable. El, el, que haya sido negativo este año no era una situación tan rara, digamos, ¿no? Porque veníamos de un proceso de ciclo económico en la bajada, y este era el año más malo de decir, en la parte del ciclo económico, este era el año de la depresión que se conoce, ¿no? Era porque el, veníamos creciendo después de la pandemia nueve por ciento, seis por ciento, dos por ciento, y este año era el año en la parte baja del ciclo, el central lo ubicaban el uno por ciento, pero pareciera que vamos ante una cifra negativa. Entonces, este, el año siguiente será el año del rebote, más bien, entonces hay que hacer el esfuerzo para el año siguiente, no, no molestar a ese rebote con mayores impuestos, este, y, y, y eso hay que chequearlo, ¿no? Con los impuestos que ya tenemos, creo que nos alcanza, veamos qué hace la asamblea con ese par de impuestos que están presentados por el gobierno para ver si es que los vuelve a incorporar con impuestos o ya, este, espera un rato. Quizás para el dos mil veinticinco haya que esperar, este, algún tipo de nuevo impuesto temporal, que es lo que le gusta a los políticos, ¿verdad? Hay impuestos patrimoniales, impuestos por ese lado. No hay mucho, no hay mucho espacio. Este es un diálogo con el ex ministro de Economía. Sí. Continúe, por favor, Fausto. Sí, no hay, no hay mucho espacio para, para remisión tributaria, porque ya queda muy, el saldo es menor, este, en, en los valores pendientes por cobrar por el SRE. Economista José Hidalgo, ¿cómo impacta esta crisis eléctrica en donde el Estado está haciendo inversiones para adquirir equipos y que permitan paliar, al menos, estos apagones? El impacto, Miguel, lamentablemente, es generalizado. Es decir, vamos a tener impactos en los distintos sectores de la economía. En el sector fiscal va a haber una afectación negativa, no solo por el aumento del gasto que usted menciona en los equipos o contrataciones que está haciendo el gobierno para tratar de paliar en algo la crisis energética, sino también porque, como consecuencia de una menor actividad y menores niveles de consumo, se va también a ver afectada la recaudación tributaria. Entonces, vamos a tener menores ingresos y mayores gastos. En el sector real, obviamente, vamos a ver una afectación generalizada. Hay empresas mejor preparadas que otras para hacer frente a los, a los apagones, pero yo creo que ni, ni siquiera las empresas mejor preparadas pueden suplir del todo la energía, digamos, del sistema nacional con la generada por los, por los propios generadores, además de que los generadores también causan un un gas tradicional, y se está viendo, entonces, menores niveles de producción en algunos sectores, menores niveles de consumo en otros, sobre todo, creo que los más afectados pueden ser aquellos sectores más dependientes de la cadena de frío, que por lo tanto, sus sus puntos de venta, digamos, tiendas pequeñas y demás, están siendo muy golpeadas por por los apagones. Esto también ocasiona efectos negativos en el sistema financiero, porque si una persona, una empresa, genera menores ingresos, también decae su capacidad de pago de, con los bancos o cooperativas. Afortunadamente, los bancos ya han dado un paso en el sentido de aliviar en algo a aquellos clientes que tienen mayores dificultades para honrar sus pagos, pero evidentemente va a haber una afectación en la calidad de la cartera de bancos y de cooperativas. Habrá que ver qué qué tipo de situación financiera sufre los impactos más más graves. Me 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 temo que que serán las cooperativas que prestan sobre todo a clientes, digamos, más pequeños, que por lo tanto pueden estar menos preparados que las empresas medianas y grandes para los apagones. Y eventualmente también podría haber un un impacto en el sector externo, es decir, de momento el Ecuador viene mostrando un un repunte muy fuerte en las reservas internacionales, esto significa que han entrado más dólares a la economía de los que han salido de la economía, y esa parte responde a los desembolsos que han llegado de los multilaterales, no solo el Fondo Monetario, sino también la CAF, el Filar, y otros otros multilaterales, pero sobre todo responde a un superávit comercial en el periodo de enero a septiembre de este año, el superávit únicamente del sector no petrolero fue de dos mil seiscientos millones, cuando dos años atrás teníamos un déficit de más de mil millones. Pero ese superávit en parte responde a un incremento de las exportaciones, sobre todo de cacao, por el aumento del precio, pero también responde principalmente a una contracción de las importaciones como consecuencia de esta de este estantamiento, esta caída, incluso en la actividad económica. Y lo que decía es que los apagones también pueden afectar al sector externo en la medida en que eleven las importaciones, que obviamente es algo que vamos a ver, no solo en generadores para el sector público, sino también que el sector privado está demandando, y no solo a nivel de empresas, sino también de hogares, generadores, baterías, UPS y demás. Se está importando también con mucha seguridad más diésel que antes, porque los generadores utilizan principalmente diésel, y probablemente haya también una afectación en los niveles de producción de ciertos sectores exportadores. Entonces, como para resumir, Miguel, y no extenderme más en la respuesta, lamentablemente la afectación de los apagones es generalizada en toda la economía, y por eso esperamos, obviamente, que pueda superarse esta crisis energética cuanto antes, porque los impactos seguramente van a seguir siendo acumulativos. Economista Vos Ortiz, uno de los inconvenientes en esta democracia inestable en el Ecuador, un gobierno que fue elegido para cuatro años, terminó en dos años y medios por asuntos políticos, este gobierno llegó, la primera queja fue, le dejó la caja fiscal casi vacía, es decir, cuando el Ecuador mantiene una política que vaya más allá de los gobiernos, que permita dar estabilidad, certeza, seguridad, a los diferentes sectores económicos. Sí, el año pasado, diciembre, terminó con una caja de ciento cuarenta millones de dólares, y a la fecha la caja está superando los mil millones de dólares, en parte, esa caja, es debido a que el gobierno ha incrementado los atrasos, es decir, repite el problema que él encuentra, en vez de pagarle a la gente a tiempo, a los proveedores a tiempo, lo que hace es, se atrasa, al mes de agosto, que es el último dato que presenta el Ministerio de Finanzas en el tema de deuda, al mes de agosto hay mil millones más de atrasos que el año anterior, y los meses de septiembre y diciembre, que ya han pasado en este caso dos, estos son los meses en donde se gasta más, o se registra mucho más fuerte el gasto y donde el incremento del atraso va a ser mayor, y entonces, esa situación el gobierno no la ha logrado corregir, en buena parte porque le faltan ingresos, forma de deuda, para poder atender el déficit fiscal que se le viene, y lo que encontrará como solución es incrementar el nivel de atraso que le pega a la economía, porque una economía, como está hoy día, que no está importando la capacidad que tendría, como lo planteaba José, que hay un saldo favorable en petróleo, hay un saldo favorable en exportaciones como jacao, está dejando dólares en el sector externo, que normalmente esos dólares la economía los aprovecha para poder dinamizarse y hacer alguna inversión, importar algo y la gente comprar algo más, pero no lo estamos haciendo porque no tenemos plata en el bolsillo, en buena parte porque no le pagan a ese proveedor y la cadena de pago se complica, inclusive llegando hasta la banca, que ha venido en creciendo menos, cada vez cuando miramos el conjunto del crédito del sector privado, viene desacelerándose trimestre a trimestre desde hace unos dos o tres años. Hoy día ya los niveles de crecimiento bancario están iguales que el año pasado, quizás 8 o 9 por ciento, pero eso no alcanza a empujar a la economía. En el dos mil veintiuno el crecimiento del crédito era más o menos un quince por ciento, que era un poco en línea de lo que teníamos en el pasado. Y entonces, ¿cómo asegurar que el gobierno, que el gobierno este y los siguientes puedan dejar alguna algo de estabilidad? Es tratando de encontrar una solución ya estructural, no no temporal, ¿no? Este, mil quinientos millones de dólares son los impuestos temporales. Este, eso es de ahí, sabemos que el año siguiente van a tener que repetir otras reformas para impuestos, para equilibrar un poco el nivel de gasto y no hacer tan grande el déficit fiscal. Pero si es que lográramos que el gobierno, ya digo, que ya con este sistema tributario nos acomodamos. Y por último, que corría en el tema del subsidio de los combustibles y que focalicen el el diésel, ¿verdad? Eso de ahí nos quita plata a la economía, pero al menos le quita plata al que está utilizando ese subsidio y que no lo debe utilizar. Y le deja ese subsidio a aquel que sí lo necesita, que es el transporte público, transporte transporte este intercantonal y y y entre ciudades y locales. Eso de ahí son las cosas que hay que ir corrigiendo para tratar de decir, mira, vamos a dejar una situación mucho más estable con un déficit fiscal, que ojalá sea el número que dice José de el 3% del Producto Interno Bruto como como PIB. Yo creo que este yo creo que 4 mil 500 millones de dólares, que es un poquito más alto. Este, pero vamos a ver que que en que terminamos en una situación fiscal de 3%, ojalá en el largo plazo o este pueda mantenerse este y tratar de ver cómo empezamos a meter gastos que no estamos haciendo y que se están acumulando. Economista José Hidalgo, este tema, cómo dar certidumbre, certeza, cuando hay cambio de gobierno casi la caja fiscal queda vacía y vienen las medidas que debe adoptar, como bien decía el economista Porto Ortiz, con algunas limitaciones, incluso con las acciones que ha tenido que cumplir este gobierno. El mayor problema creo yo que que tiene el Ecuador en en económico es no económico, sino político e institucional. Hace poco en en corte sacamos una columna cuando se dio la suspensión esta a la a la vicepresidente, nosotros no somos, o sea, yo no soy ni ni mi equipo en el área económica, expertos constitucionalistas ni mucho menos, pero hemos visto una coincidencia de criterios de de muchos abogados de renombre en el sentido de que la suspensión es una violación a la constitución y al estado de derecho. Y esto que tiene que ver con 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 lo económico que lamentablemente el Ecuador es uno de los países de la región que recibe menor inversión extranjera directa, no sólo por los problemas fiscales que son mayores que en que los países vecinos, sino también creo yo porque la institucionalidad en el Ecuador es muy débil, tenemos un sistema de justicia sumamente cuestionado, tenemos estas acciones de parte de los gobiernos porque no es únicamente este, hay también ha habido también gobiernos anteriores del correísmo, no hay podríamos pasarnos un programa entero enlistando las violaciones al al estado derecho que llevó a cabo el el correísmo, pero son acciones que terminan afectando a la a la inversión y a la economía, por lo tanto, porque no brindan certeza a los inversionistas ni locales ni extranjeros. A los inversionistas locales y Fausto lo ha mencionado muy bien, es probable y ojalá no sea no sea así, que otra vez para el próximo año el el gobierno busque algún busque establecer algún tipo de impuesto temporal y si es que eso se llega a dar, sería ya el cuarto impuesto temporal al hilo, hay que recordar que hubo uno que se aprobó en dos mil diecinueve, que era sobre las ventas, y ese se pagó en dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Luego en dos mil veintiuno se aprobó un impuesto, si no me equivoco, sobre el patrimonio de las empresas, que se pagó, me parece que en ese año y en el siguiente. En este último se aprobó un impuesto temporal a las utilidades. Entonces, esta debilidad institucional, esta incertidumbre jurídica, normativa, que que enfrente el Ecuador, obviamente genera un desincentivo enorme para las empresas, porque si es que yo soy un inversionista local, digamos, y tengo una empresa mediana, no tengo mayor incentivo para crecer, sabiendo que la mayor parte de los impuestos temporales recaen sobre empresas grandes. Entonces, se desalienta la inversión, se desalienta la generación de puestos de empleo, y también para los inversionistas del exterior, tener un país con una debilidad institucional a todo nivel, digamos, que muchas veces arranca desde el ejecutivo, pero que, insisto, también está en el legislativo, está también en el sistema de justicia, no no implica o no genera ningún incentivo, ningún atractivo para para la inversión. Entonces, yo creo, Miguel, que lamentablemente, si es que el Ecuador quiere salir de este periodo de estancamiento ya crónico que inició en 2015, cuando perdón, cuando cayó el precio del petróleo, y quedó claro que el que el modelo económico de los años previos que se basaba en la expansión del gasto fiscal no era sostenible, si queremos salir de este de este estancamiento crónico, lo que necesitamos es atraer inversión, y lamentablemente me parece que este gobierno, al igual que los anteriores, no ha tomado medidas de carácter estructural que permitan mejorar la calidad institucional del país, a fin de que sea una economía más atractiva y un país más atractivo para la inversión. Creo que eso, como digo, es algo más más político, pero que tiene consecuencias directas en economía, y esto no, obviamente no soy yo, ni mucho menos el que lo el que lo propone, los los recientes premios Nobel de 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 economía tienen un libro excelente al respecto que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y el Ecuador me parece que es un un país lamentablemente ejemplo, que serviría como ejemplo de cómo la la debilidad institucional repercute en un mal desempeño económico. Economista Bauta Ortiz, usted planteó al comienzo el problema del empleo, no ha habido mejoramiento, ¿qué hacer y cómo hacer para mejorar y generar empleo? Especialmente fortaleciendo al sector privado, la producción, la productividad, que es el mayor generación, el generador de empleo, y qué hacer para que mejore la economía ecuatoriana. Sí, hay que salir de, hay que salir de la lógica ya del ajuste, que todos los años sea el ajuste, el ajuste, el ajuste, el recorte del gasto, el incremento de impuestos, ya hay que abandonar aquello, hay que enfocarse en el lado del crecimiento. Ya la parte impositiva con el IVA al 15, yo creo que eso ya era lo que faltaba en el tema tributario, de ahí hay que tratar de hacer que la economía crezca y que el crecimiento de la economía vaya dándole más impuestos a la, al gobierno, que el crecimiento de la economía vaya dándole oportunidades, este, laborales a la, a la población, que ese crecimiento de la economía traiga dinamismo y que, y que sea empujado en buena parte por el sector privado y también con la presencia del sector público y aquellos que puedan, este, trabajar en conjunto, en buena hora, avanzar en, en alianzas público-privadas que funcionen. Este, ese dinamismo es el que nos está faltando, este, del lado del crecimiento, este, sin embargo, todavía hay, hay, del lado de los gobiernos la desesperación por, por manejar, este, tener más impuestos, este, recaudar más. Estamos dentro de un programa con el Fondo Monetario que, este, vino fuerte desde el año dos mil veinte y hay que entender que había que, había que recibir esa plata del Fondo Monetario en el dos mil veinte, sobre todo, hubo como siete mil millones de dólares de, de crédito del Fondo Monetario que ayudó a, a superar el, el año que estuvo también cerca de siete mil millones de dólares de déficit, pero, pero ya cada vez, cada vez es menor la, el, el, el tamaño del déficit que el gobierno, este, quiere manejar y creo que hay que encontrar un tamaño de déficit adecuado para en ese, en ese déficit quedarnos y enfocarnos ya en el lado del crecimiento, ¿no? El, el tema del empleo crítico, si uno mira las cifras del del INEC, este, encuentra que el empleo a septiembre es tres millones doscientas mil personas con empleo pleno y en el dos mil diez, dos mil doce, es el mismo número de personas, pero hay, hay dos millones más de personas en edad de trabajar de esa época a la actual, es decir, hay una, una situación que se está creando terrible en, en, en un caldo cultivo para, para un estallido social que, que hay que trabajarlo desde el lado del gobierno, es el lado del sector privado también, y ese sería, debería ser el enfoque de los políticos que estén peleando la presidencia de la república para los siguientes cuatro años, enfocarse en el crecimiento, en el, en que la economía se dinamice, este, y conseguir el financiamiento, aquí lamentablemente le tienen, le tienen, este, eh, miedo a la deuda, la deuda es mala palabra, y entonces, para quedar bien, dice, mejor no pago la deuda, cuando lo correcto debería ser, voy a apalancarme con esa deuda, y tratar de, mientras crezco en la economía, y esa deuda se machica por el crecimiento de la economía, también voy a empujarla con ese recurso nuevo, con una plata algo más barata, que el riesgo país nos baje, este, drásticamente del, del actual mil trescientos puntos que tenemos, ojalá lograra bajar el otro año a, a quinientos puntos, a seiscientos puntos, para poder decir, ya, en la economía, que puede el sector privado pedir plata en el exterior, más barata, y el sector público también lo puede hacer en la misma línea. Economista José Hidalgo, ¿qué hace y cómo hacer para mejorar el empleo en el Ecuador? Por un lado, que es uno de los grandes desafíos, y que crezca la economía ecuatoriana, para dar certezas. Sí, Miguel, a ver, yo coincido en buena parte con lo que acaba de decir Fausto, el tema, por ejemplo, de reducir el riesgo país, es importantísimo, no sólo para que el sector público se financie en mejores condiciones, sino también para que el Ecuador pueda ser una economía algo más atractiva para la inversión externa. Con, con los niveles actuales, el, el Ecuador realmente no es atractivo, y son muy pocos los sectores económicos que pueden compensar, a través de un rendimiento muy elevado, el alto riesgo que implica venir a invertir acá localmente. Entonces, para reducir el riesgo país, sí es necesario tener mayor predecibilidad en el sector fiscal. Entonces, insisto en que dos medidas que tomó el gobierno fueron importantes, lamentablemente son insuficientes, habrá que complementarla seguramente con una revisión, como ya mencionó también Fausto, del subsidio al diésel, y obviamente poner el énfasis en, en el lado del gasto, a fin de que este déficit que, si nosotros estimamos que esté más o menos en torno al, al tres por ciento del PIB, en, en este año lograra mantenerse al menos en ese nivel, que tampoco es, que sea el paraíso, pero digamos que es un déficit que podría sostenerse a través de financiamiento. El problema es que para dos mil veinticinco todo apunta a que el déficit nuevamente se va a ampliar de manera importante. Pero más allá de una estabilidad y previsibilidad en el sector fiscal, yo insisto, Miguel, en que para conseguir un crecimiento suficiente que genere aumento también en en número de empleos, lo 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 importante es generar inversión, principalmente privada. A ver, la inversión pública se ha descuidado mucho en los últimos años por, sobre todo, la crisis fiscal, además partiendo de niveles que fueron muy altos, pero también muy cuestionables, ¿No? Por todas las fallas y los problemas de corrupción que sabemos que hubo en en los grandes proyectos de inversión del del correísmo. Pero la inversión pública es necesaria, para eso también es es importante tener acceso a financiamiento y espacio fiscal que dé lugar a esa a esa mayor inversión, pero el motor debe ser la inversión privada. Y me permito ser un poco repetitivo en esto, insistente en esto, la principal traba que en mi opinión enfrente al Ecuador para atraer inversión es de carácter político-institucional. Se suman obviamente factores recientes, digamos, como el incremento de la inseguridad, que también espanta la inversión, o la crisis energética, pero la calidad, la muy baja calidad institucional del Ecuador, es un factor que limita muchísimo las llegadas de inversión. Y por lo tanto, si es que no hay inversión privada, no hay creación de puestos de trabajo en el sector privado. Entonces, en la medida en que sigamos teniendo gobiernos autoritarios, o que quieren pasar por encima de la norma, o legislativos que buscan generar siempre incertidumbre a través de juicios políticos a cada ministro por cualquier decisión que haya tomado, o un sistema de justicia cuestionado muchas veces por su cercanía con grupos de, no digo todo el sistema de justicia, pero algunos jueces, algunos abogados, con bandas organizadas, con bandas de crimen organizado. Entonces, en ese contexto, realmente es difícil que el Ecuador pueda atraer inversión en niveles suficientes. Entonces, sí creo que la corrección, por una parte, tiene que venir desde el lado, desde el punto de vista fiscal y económico, pero desde un punto de vista incluso con una mayor importancia, la corrección tiene que ser política e institucional. Muchas gracias por aportar al análisis desde el primer año en materia económica de este gobierno, al economista Fausto Ortiz, ex ministro de economía y finanzas, y el economista José Hidalgo, director de Cordes. Muy amables. Muchísimas gracias, Miguel. Un salud. Gracias, también. Saludos. Siete, dieciocho minutos en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa, y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el doctor Santiago Basave, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política Académico en Flaxo, para hablar sobre los desafíos de la nueva campaña electoral, y los nuevos escenarios políticos. Desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero, la revista de opinión democracia, siempre líderes, siempre confiables, enseguida regresa Miguel Rivadeneira, a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Espero que el cuarto esté arreglado. Obvio, ma, ya hice todo lo que me pediste. Eres un hijo responsable. Y ahora tengo otra gran tarea. Fui designado y notificado como miembro de una junta receptora del voto. Debo asistir a las capacitaciones